hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on acá estamos pues compartiendo con estos lindos animales acá estamos en el rancho acá con los amigos y acá pues están estas hermosas novillas estamos acá pues viendo la verdad hemos venido a grabar un vídeo acá a estas novillas que están están a la venta aquí pueden observar ustedes pues él la calidad de animal que son entonces por si alguien está interesado pues está en esta hermosa novilla son alrededor de 40 ahorita pues ya se vendieron alrededor de unas de unas 10 así es que para los que todavía no han comprado y están interesados pues sería bueno que las encarguen o lo hagan lo más pronto posible y aquí está la muestra de las terneritas la vez pasada que venimos sólo había parido una hoy ya hay cuantas paridas más una que estaba trepa sólo dos ok ya parió otra más y ahorita están en otra parte las que ya están por parir o sea que ya le falta día verdad porque me informan de que este este pues acaba de parir hace como dos días y aquí está nuestra amiga esta es la que se deja tocar siempre es la que nos anda siguiendo hola siempre la que nos anda siguiendo ahí y acá pues tenemos las otras más grandes ahorita están descansando pues ahí está él el río mira esta chulada de orejas son mansita nada más que en veces cuando a una de ellas se alborota y hace el movimiento de querer irse pues ahí la van siguiendo todo ustedes vean qué chulada de paisaje por acá no tienen miedo siempre se acercan donde uno no tienen miedo siempre se acercan donde uno que hay todas mancitas entonces por acá tenemos otras que están en la sombra las otras chuladas y aquí están estas chuladas sol1 y aquí están estás chulada Andamos grabando este video Por acá para que ustedes puedan Observar bien lo que son Las novillas y poder pues esto Estar interesados Pues platicar ahí Estamos a la orilla de este río Aquí vienen los animales a A descansar, por ahí pueden ver El toro Por el toro Pues se están pidiendo 6 mil dólares Si alguien está interesado en el toro 6 mil dólares Aquí está esta Que ya está cargada, las que están cargadas Y grandes así como esta anda en 2 mil 500 dólares Esta otra que está acá Anda por unos 2 mil 300 dólares Esta otra Unos 2 mil dólares Unos mil 2 mil dólares Esta otra que tenemos acá Pues anda por unos 2 mil 200 Solo miren las orejas El tamaño La pinta Hay algo Hay otras más pequeñas Así como esta Que podría andar por unos 1 mil 500 dólares Y acá pues están Todas Descansando Mira que chulada Una novia como esta Puede andar por unos 2 mil dólares Lo mismo Lo mismo las que están allá atrás Una como esta Así por unos 1 mil 600 Esta es esta De unos 1 mil 600 dólares Luego otras más pequeñas Pues por ahí anda el precio Aquí tenemos esta otra La pinta Bien amigos, pues por acá podemos observar las chuladas de novia, pues esta está cargada ya a punto de parir y acá pues está donde ellas van a tomar agua, lo que es el río entonces por acá están estas chuladas de novia, cualquier cosa pues avísenos ahí estamos a la orden para lo que se les ofrezca recuérdense que estos animales pues están a la venta y esperamos pues que sean alguna de ellas, verdad, un saludo ahí para todos los amigos que nos han llamado pues y esperamos pues que obtengan lo que ustedes desean A continuación del video van a observar ustedes alguna serie de fotografías para que nos puedan indicar ahí cuál es la que les gusta más, verdad en algunas no están todas, lo mejor pues sería de verla, verdad aquí tenemos una toma amplia para que puedan observar ustedes la cantidad de animales que tenemos un saludo para todos y gracias vamos gracias 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 thank you a heart Gracias.